Cuando el deporte extremo te corre por las venas, ni los años son un impedimento para seguirlo practicando. A los 92, Elías García cumplió un nuevo sueño en las alturas. Flor Díaz nos tiene la historia. Nunca es tarde para conseguir lo que uno se propone, y de eso puede dar fe Elías García Bou, el español que cumplió lejos de su tierra el sueño de lanzarse de un paracaídas. ¿Ese corazón antes de lanzarse? Nada en absoluto, como si estuviera muerto. Pon la mano. Con ese desparpajo, en la playa y con la complicidad de uno de sus hijos, Don Elías se alistó para el gran reto a unos 12.000 pies de altura. Se enterarán por el video porque mis hermanos son un poco más conservadores que mi hermano mayor y yo. Somos los que más apretamos para que haga cosas. Como dice él, ¿qué me puede pasar? ¿Me voy a morir? Elías García, con 92 años, se convierte en la primera persona en Colombia en lanzarse de un paracaídas. Y fue tal su experiencia que no duda en repetir la hazaña en su próxima visita al país. Si no lo pruebas, de cobardes no se escribe el mundo. Muy bien, pienso repetirlo. Tiene tres operaciones de cadera. La última producto de una caída esquiando en los Alpes franceses. En Colombia ya había logrado lanzarse de un parapente en San Gil, Santander, el 31 de diciembre pasado. Es un hombre que no se le arruga los retos. Y como él mismo lo dice, el mundo es solo para valientes.